Saludos señores, aquí estamos, vean, pescando unas tilapias en este hermoso río, miren, vean, lindo río, aquí estamos, vean, esta tilapia, hermoso ejemplar que acaba de sacar aquí el compañero, tilapia, tilapia rayada, vean, seis rayas tiene, seis rayas de tigre, vean, esas bellezas de tilapia que estamos, que estamos en el río, miren, está despejadito, pero no hay presencia de sol, saludos, saludos amigos de parte de tus amigos del grupo de Pesca Unión.